¿Qué es la relación de alcalde? ¿Qué es la relación de alcalde? Lo que quiere es que te opere el cirujano que lleva ya mucho tiempo operando, no el que está allí de prácticas, el que está allí de prácticas, el que enseñe a tu hijo, a tu nieto, pues que tenga experiencia en docencia. Y yo supongo que eso debe valorarse, aunque haya gente que piense que hay que limitar los mandatos. Si los mandatos los limita la voluntad popular, la voluntad ciudadana cuando votan o no votan. Y yo creo que tengo mucho que ofrecer todavía ahora y que los demás si tienen más que ofrecer o tienen más ideas o tienen más base o más conocimiento, pues que lo demuestren. Pero mientras tanto, una manipulación de redes o una campaña de descrédito hacia una persona, en este caso a mí, cosa que por otro lado me halaga. A mí de esta manera hay una campaña específica y además procede del Partido Popular fundamentalmente. Fundamentalmente se ve que no confían mucho en sus posibilidades ni en su cerebro y entonces tienen que utilizar la malicia para derrocar a alguien con el descrédito personal diciendo barbaridades. Y eso es un juego muy sucio, muy sucio, muy sucio. Y les voy a demostrar quién está más cualificado para estar o no, sencillamente. O que lo demuestren, si lo están, pero no desde las redes sociales poniendo tupido a una persona y desacreditándolo y diciendo barbaridades en el ámbito personal que ya tendrán que empezar otra vez. Porque ya no les queda nada que hacerme ni que decirme, pues tendrán que empezar otra vez otra tanda porque la estrategia de campaña de acoso y derribo a Juan Fernández está clara. Pero ya os digo, me agrada por otro lado porque me consideran un enemigo o piensan que si no está Juan Fernández es fácil derrocar al PSOE en Linares. No cabe otra explicación, está claro, ¿no? Pero depende de la iniciativa, del voto de cada persona, pues hay que dejárselo a la ciudadanía, que no son tontos y no se dejan engañar así como así. Y tendremos gente a favor y gente en contra, pero lo que no se puede utilizar es la maldad. La maldad que hay en este caso es quien lidera el Partido Popular, que son cosas propias de quien hace eso es una persona que tiene, es que me cuesta trabajo calificarla ni permitir que le hagan eso a una persona. Claro, dan lugar a que luego se lo hagan a ellos. Desde luego nosotros no estamos respondiendo de esa manera y esa es la diferencia entre uno y otro. Yo en las redes no me voy a defender, pero quien sepa más que yo que se ponga aquí y que demuestre que está más capacitado o capacitada para llevar las riendas del consistorio linarense. Sí, porque los linarenses saben, habrá quien no, habrá quien sí, habrá quien esté más de acuerdo o menos de acuerdo. Y habrá quien tenga más altavoz o quien utilice la estrategia y la malicia y la maldad y sobre todo que las redes se prestan a eso porque es que además, y con perfiles falsos, pues se puede utilizar muchísimo. Y otros que desconocen o que no tienen pues mucho sentido común y no saben muy bien dónde están sus pies o sus cabezas y además hacen pues bueno, un uso de esto y hacen unas aseveraciones, unas afirmaciones desde el desconocimiento o desde la ignorancia, pues que o se hacen eco de las barbaridades y forman parte de esa confabulación que hay para quitar a Juan Fernández. Que sí, que llevo aquí 20 años voy a ser de alcalde y estoy dispuesto a estar otros cuatro más, pero que esto es cuestión de presentarse, es cuestión de optar, de opcionar a ellos, ¿no? Y soy milagroso, yo os lo digo de verdad que yo no, yo he oído por ahí alguna otra persona que ha dicho que son la salvación de, pero yo no soy la salvación, yo lo que digo es que soy lo menos malo seguro que le puede pasar a Linares. Y si no que miren en el entorno y miren alrededor y si no pues que hagamos un gran debate y que nos escuche la ciudadanía y a partir de ahí a opinar. Pero yo no voy a contestar en las redes sociales, yo no voy a contestar en ningún sitio, en foros donde la gente se esconde, aquí delante de todas estas cámaras, delante de todos estos micrófonos y donde cada cual diga lo que sabe, lo que puede hacer y que se explique pues en virtud de su conocimiento y demás. Eso es la única prueba de contraste que yo pido, esto es como lo de aquel del detergente, ¿está más limpio esto o esto? Y se ve uno que está más limpio que otro, ¿no? Pero desde luego en política no están actuando con limpieza y sobre todo el Partido Popular y la señora Isaac que está permitiendo ciertas cosas que denotan la política, que enfrentan a la gente, que generan conflictos y que además... Yo lo único que le pido, mi deseo de justicia es que a cada cual le pase lo que le desea a los demás. Debería pasarnos a cada cual lo que le deseamos a nuestros semejantes o a nuestros prójimos. Eso sería la mejor justicia. Una última cuestión, te has planteado, no sé si lo habrás hecho, denunciar esos perfiles que te insultan... Eso ya está hecho, ya está hecho, pero es que la justicia ya sabéis que es lenta y como los problemas en esta sociedad van por delante, no vamos por delante de los problemas, sino por detrás y ahí no hay regulado ni legislado mucho en el ámbito este de las comunicaciones aún, pues tiene, y lógicamente la justicia que tiene sus trámites y sus pasos y sus tiempos, pues claro que lo... sí, porque es que llega un momento en que ya se le falta, no solamente el respeto a la gente, es que ya... Es que aquí parece que es que vale todo. Y la gente es que creo que ve mucha televisión y además se calientan ellos solos y luego lo lamentan. Yo he tenido algún caso de eso, ¿no? Que he llamado a alguno, que me ha dicho una barbaridad, no, yo es que estaba, yo es que había, es que... Pero hombre, no te da nada. No te da nada que lo que has dicho, primero que he tenido que llamar a mi hija, oye, si oís que tal, pues que no me han detenido y que me han no sé qué, y que no os preocupéis que ese que me quería matar, que en realidad no me quiere matar. Es que estaba un poco traspuesto esa noche en las redes y se calientan unos a otros y hay gente con mala intención, es que hay mucha gente con mala intención. En este mundo todo el mundo no es bueno.